¡Salud, señor! ¡Salud, cabrones y cabrones! ¡Pasadme bien! ¡Salud, cabrones y cabrones! ¡Salud, cabrones y cabrones! ¡Salud, cabrones y cabrones! Camina mi mente, maldito reloj que no pasa divente, y una hoja en blanco, y le planto frente, me encuentro tan sol, vacío yo sé, y al pensar que ya no me sirve de nada, no consigo encadenar una palabra, mientras veo con el alma el corazón discutir, y al pensar que ya no me sirve de nada, no consigo encadenar una palabra, mientras veo con el alma el corazón, y tú en los balcones se hace tarde, el sol se pone, solo viento se entornan los corazones, sin pañal, loquita, le deja nietos, humedades, mi guitarra tiene tristes los bordones, y tú en los balcones se hace tarde, el sol se pone, solo viento se entornan los corazones, sin pañal, loquita, le deja nietos, humedades, mi guitarra tiene tristes los bordones, y tú en los balcones se entornan los corazones, y tú en los balcones se entornan los corazones, y tú en los balcones se entornan los corazones, y tú en los balcones se entornan los corazones, y tú en los balcones se entornan los corazones, y tú en los balcones se entornan los corazones, y tú en los balcones se entornan los corazones, y tú en los balcones se entornan los corazones, y tú en los balcones se entornan los corazones, ¡Gracias! ¡Gracias!